Preparado, avance nada para que ustedes hagan los apareces de forma de ver bonito en esta super presión Usa una vez más, con tibiii Y no es por ahora vamos a ver Una de las cumbias sabrosas y bonitas de presión que se llama Estoy sufrido ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! por favor al menos el otro Nicolás lo vamos a ser buena esta esta lo van a seguir a seguir Esta noche encamanamos de ver Estamos llenando la generación de los otros ¡Viene llena! Estamos estocando en los otros recuerdos En el canal de Poliná ¡Ajá! ¡Viene bonito! ¡Viene bonito! ¡Ven rosquивалos! ¡Viene! ¡Y el hielo allí! Dale, buenito, ¿no, Guillermo? Dice yo. Dale, buenito, niño. Mírate, con tía. ¡Dice yo! Dale, buenito. ¡San, san, san! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!